Y dice Que te dé diciendo que no voy a caer Te voy a una pena y hoy quiero olvidar Y de mis amigos que hasta caminan Para hacer cervecitas les voy a invitar Y les voy a contar Lo que a mi me pasó Y les voy a contar Lo que me pasó Yo tenía un amor Y ella me engañó Yo tenía un amor Y ella me engañó Mientras yo trabajaba Con otra se marchó Mientras yo trabajaba Con otra se marchó ¡Ahora! Y ahora ¡Ahora! 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 ¡Ahora!